Hoy, siendo representante de las Abuelas Tejedoras, un grupo que viene, a pesar de la pandemia y a pesar de estar aisladas y cuidándose mucho, sigue trabajando y sigue creciendo un montón. Hoy hacemos una nueva entrega de 77 prendas tejidas, ya incorporando algunos hilos, viendo la temperatura, y bueno, para contarles a la gente que al día de hoy, hoy, con esta entrega, viene siendo un total de 337 prendas desde el inicio del año. Así que muy contentas ellas, siempre transmitiendo las ganas de trabajar y las ganas de hacer. Están muy bien organizadas, a pesar de no poder encontrarse en el centro de jubilado, que era el pie donde ellas se encontraban semanalmente. Pero bueno, han hecho una cadena de actividades y responsabilidades, y bueno, uno como intermediario, cuidándonos mucho, pasamos a buscar las lanas, pasamos a buscar las prendas, llevamos a que le cosan los botones, y de esta manera hoy, representando a cada una de ellas, muy contentas de mi parte, poder ser representante de ellas, venimos a traerles al programa, que nos da tanto placer, las prendas tejidas. Bueno, desde ya de parte de todos los que hacemos el programa Mil Días, pero sobre todo de parte de las familias, agradecerle a las Abuelas Tejedoras, que siempre se han mantenido tan presentes, a pesar de no verlas. Extrañamos compartir con ellas los talleres, ellas venían siempre a los talleres de recién nacidos, nos acompañaban, y por supuesto las extrañamos un montón, ojalá pronto nos podamos volver a ver presencialmente, pero han mantenido ese trabajo tan lindo y con tanto amor que realizan. Y en este contexto que ha sido tan duro para las familias que transcurrieron un embarazo y el nacimiento de sus bebés, por ahí sintiéndose lejos de los afectos, no pudiendo compartir esa alegría con sus familias, se ha sentido el cariño que se les hace llegar a través de este gesto tan lindo de las Abuelas. Ya son más de 200 familias que participaron este año de los encuentros de preparación al parto de manera virtual, y han tenido la posibilidad de recibir estos regalitos, y también la gente que se acerca espontáneamente acá, que tenemos todo lo que es el dispositivo del Mil Días Solidario, por ahí necesitaban ese abriguito, también lo hemos hecho llegar a zona rural, así que de parte de todas esas familias, hacerles llegar nuestro agradecimiento. En primer lugar, felicitar a May, a todo el equipo del programa de los primeros Mil Días, que es realmente un gran orgullo de toda la comunidad de Mercedes, por lo que ella decía recién, la presencia del Estado, de la comunidad, en el momento más importante de la persona, y hacerlo a través también, y va mi felicitación también para Victoria y todo su equipo, de este gran programa de las Abuelas Tejedoras, que se hacen presentes en este momento tan importante del niño y de la familia, generando estos productos que son claramente consecuencia de mucho amor, de un gran afecto, y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy grande a todas las madres del domingo, y en parte, refiriéndome a las abuelas tejedoras y a todos los adultos mayores, decir que nos cuidemos mucho, especialmente el Día de la Madre, que la ciudad, como el país y como el mundo, sigue estando la pandemia, que la pandemia tiene distintas consecuencias, y dentro de esas diferentes consecuencias, entre los adultos mayores es mucho más nociva, estamos teniendo todos los días casos, y generalmente con Pablo Cassiani lo que hacemos, cuando vemos los casos, vemos cuántos de esos casos son adultos mayores, porque sabemos que son los que se llevan la peor parte, entonces evitemos desenlaces trágicos, fatales, actúemos con responsabilidad, con compromiso, con solidaridad, y bueno, aprovechar este marco de tanto amor, de tanto compromiso, que es el programa Primeros Mil Días, porque acá también funciona la parte solidaria de nuestra comunidad, donde acercan a este lugar realmente muchísimas cosas, que después son reutilizadas por distintas familias, aprovechar este marco para mandar un saludo especial en el Día de la Madre, en el Día de la Familia, a todas las mujeres, y dar un mensaje además de cuidado, de responsabilidad y de compromiso.